Música Yo le quisiera preguntar profesor, Papantla es un municipio con mucha cultura, pero que es lo que pasa, por que no hemos avanzado, que es lo que hace falta? Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes, agradecerle primero a usted, Ernesto Márquez, por la oportunidad que se me brinda para poder dar una opinión como ciudadano de este municipio de Papantla. Y sí, efectivamente, nuestro municipio es muy rico en cultura. Tenemos diferentes tipos, como es la lengua indígena, como son las tradiciones, las costumbres, como son los valores que debe tener en este caso el municipio. Más sin embargo, bueno, pues todo eso lo hemos visto de que en el municipio se ha estado perdiendo. Se ha estado perdiendo porque ha faltado fortalecer, ha faltado pues en que los gobiernos le den más importancia a lo que es la cultura. Sabemos de antemano que la cultura es una forma de poder nosotros vivir en armonía en nuestro municipio. Y eso es lo que ha faltado en que se le dé más, más proyecto. Entonces, pues aquí en el municipio de Papantla, pues yo creo que aquí se ha descuidado parte de ese aspecto, porque sabemos de antemano que el municipio de Papantla tiene mucha cultura. Entonces, lo que falta, pues simplemente fortalecerlo con las autoridades, que se le dé la importancia que debe. Efectivamente, ha habido en otras administraciones donde pues sí han contado con el apoyo, vamos a decir algo, nuestros voladores han contado con un apoyo mínimo, pero al fin de cuentas es un apoyo. El Consejo de Ancianos de la Sabidudía Ancestral, pues contaban también con apoyo de las autoridades. Y ahora vemos, pues con una verdadera tristeza que todo eso se ha perdido. Efectivamente, habláramos de los voladores de Papantla, bueno, pues sabemos de antemano que a nivel mundial siempre se le ha conocido como los voladores de Papantla. Mas sin embargo, no se le ha dado el impulso, no se le ha dado el apoyo suficiente. Hoy triste, vemos que los voladores de Papantla, pues lejos de estar haciendo, pues ahora sí que, pues enriqueciendo lo que es la cultura, fortaleciéndolo quizás con los niños, con demás personas, pues están perdiendo. Entonces yo creo que hace falta favorecer más, pero bueno, para eso necesitamos un gran proyecto, un gran proyecto en donde se le dé el espacio a esas personas y que puedan hacer su trabajo como lo saben hacer. También sabemos que a nivel mundial se ha dicho que, pues la vainilla, la vainilla se ha estado perdiendo. ¿Por qué? Porque precisamente no se le ha dado, pues ahora sí que encauce para que esto siga fortaleciendo al municipio. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer en ese aspecto? Bueno, pues yo siento que aquí lo primero que debe existir es que las autoridades se preocupen, en que las autoridades conozcan del ramo y que realmente tengan, tengan una buena visión para Papantla. Sabemos de antemano que si no se hace así, bueno, pues difícilmente vamos a poder fortalecer esta cultura que tanta falta nos hace, tantos valores que hoy se están perdiendo y que sabemos de antemano que esos valores, pues nos sirven para poder de alguna forma vivir de manera armónica en el municipio. Ya se avecinan, perdón, ya un proceso electoral muy importante para Papantla. ¿Habrá alguien idóneo para que esta situación cambie? Sí, sabemos de antemano que ya en breves meses se van a llevar a cabo las elecciones para poder hacer el cambio de presidente municipal. Y sí, efectivamente, pues ahorita actualmente hay muchísimas personas que quieren representar al municipio. Más sin embargo, bueno, pues tenemos que ver la persona que sea idónea, la persona que esté preparado, la persona que conozca y la persona principalmente que quiera, que quiera al municipio de Papantla. Y efectivamente, bueno, de manera muy particular, estamos trabajando a favor del licenciado José Manuel del Río Virgen, que sabemos que es una persona muy preparada, que sabemos que es una persona muy humanista y que sabemos que es una persona muy altruista. Por eso pensamos en que él puede representar a Papantla de manera muy importante. Bien, para finalizar, ¿algún mensaje para la ciudadanía? Pues solamente agradecerle a usted y agradecerle a la ciudadanía y también invitarlos, invitarlos para que hoy reflexionemos el voto. Reflexionemos el voto porque necesitamos una persona que realmente tenga la capacidad y tenga esa, pues ahora sí que ese conocimiento de cómo llevar los destinos a votar. Esa visión. Así es, que tenga una visión muy importante, que sepa de la cultura y que principalmente, pues, quiera, quiera Papantla. ¿Algo más? Pues solamente agradecerle a usted por este espacio que me da y, pues, en breves días, pues, por ahí estamos al pendiente. Muchísimas gracias, mi amable. Desde el imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.